Música Familiares de motoconchistas están exigiendo justicia y captura de los agresores luego de que fuera ultimado esto sucedió en Santiago Oeste este es uno de los lugares donde más cosas suceden señores es increíble como Santiago Oeste se ha convertido en prácticamente un lugar de escena del crimen han pasado tantas cosas en este lugar y todos los días llegan más noticias estoy hablando del barrio La Piña que está ubicado en Cienfuegos exactamente en Santiago Oeste un individuo le quitó la vida al nombrado Luis Raúl Marte un supuesto motoconchista de 31 años de edad el mismo se vio envuelto en una terrible discusión que terminó con el desenlace fatal de su persona recibiendo tres estocadas a manos de un compañero de trabajo cuando el altarcado escaló el pasado 24 de mayo del año en curso la tragedia ocurrió el pasado viernes y ha dejado a la familia de Marte profundamente consternada de su lado el señor Santos Pascual Tejeda padrastro de la víctima ha hecho un llamado a la Policía Nacional para que capture a Winston Vargas el presunto responsable de este crimen y es posible esto señores compañeros de trabajo gente que están en el mismo lugar que quizás están hasta acostumbrados a comer a compartir hasta a beber porque muchas veces en estos lugares se dan sus tragos y demás pues así mismo es lamentablemente en estos lugares suceden todas estas cosas esto que sucedió en el barrio La Piña ha tenido a esta familia muy triste el mismo tío y padrastro el otro el padrastro el señor Pascual Santos Pascual dejó saber que esperan que el caso no puede quedar impune dice él lo que uno quiere es que se entregue refiriéndose a Winston que vaya a las autoridades para que responda ante la justicia por lo que hizo la madre de la víctima también ha hablado la señora Bélgica Marte quien se mostró desconsolada y aún no puede asimilar la pérdida de su hijo a manos de alguien a quien consideraban amigo y compañero de trabajo miren la foto señores de este muchacho que lamentable ahora miren la foto también de Winston de Jesús Vargas Moronta quien ya tiene una orden por parte de la policía y dice que anda fuertemente armado no sé a qué se refiere cuando armado bueno fue estocadas quizás tiene un cuchillo un machete un pulsón quizás tiene un puñal de esto que usaban antes los alcaldes pedáneos en fin estos motoconchos también hay que regularlos señores porque no puede ser que un muchacho ande en un motor con un sable de aquí a allá metido debajo del asiento para qué es eso para defenderse no eso es para matar eso es para quitarle la vida a alguien quizás hasta para atracar no sabemos eso hay que revisarlo la familia la familia ha descrito al joven Luis Raúl como una persona ejemplar trabajadora y servicial que incluso hasta compartía una franja del motoconcho con su agresor las autoridades no han dado respuestas todavía sobre esto y ojalá que para Santiago Oeste puedan enviar señores al tanque recuerdan el tanque de guerra como le dicen al policía que ha desmantelado un grupete de puntos de drogas en todo el país pues vayan dando like a esta noticia que yo le voy a presentar un video de un recuento prácticamente de varios lugares donde estuvo desmantelando puntos de drogas llevándose personas presas evitando quizás que muchos de estos muchachos que andan sin papeles en motocicletas terminen teniendo un accidente con nadie miren el video y ustedes al final conmigo van a analizar se tiró el tanque señores se tiró revisando el cojito que es lo que le pasa al cojo el tanque la falla está revisando el cojo ahí sobre la cooperativa revisando el cojo es que no pero yo me lo veo yo me lo veo no, 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 no espera acá yo me lo veo no, no, no no, no, no no, no, no qué es eso qué, qué es eso qué, qué es eso sin dudas que el tanque de guerra señores es un personaje pero de estos personajes que no son pintorescos en sí son gente que a nosotros como ciudadanos nos hacen sentir orgullosos cuando yo pago mis impuestos y veo un policía que actúa así como él yo quítenme mi impuesto y déselo a él porque es un policía que da la cara no como un grupete con los que andan buscando peso eso es lo que se necesita valor coraje gente que se la jueguen por la ciudadanía que tengan ese sentimiento de que las cosas funcionen muchas felicidades para este policía que ojalá pueda seguir siendo tomado en cuenta este coronel de la policía que ha calado también bastante y ya es conocido y miren como todas las otras instituciones le siguen porque es un líder también comenten sobre este tema igual por el primero también compartan este video suscríbanse al canal si no lo han hecho activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales estamos en instagram facebook twitter como arroba 829 music y el mío el mío personal que es arroba adam lester gracias por el cariño y gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo video un próximo video